Sí, algo, algo curioso que no sé si quieras comentar, Charlotte, sobre la, este, bueno, ya están mencionando muchas cosas de magia y todo eso, ¿no? Pero si, si sabes de algún, este, algunos casos de rivalidad que hay entre maestros, este, maromeros, aquí hubo un caso hace mucho, porque también ya se dejó de hacer, aquí en mi comunidad que se llama Nigromante, que hubo, bueno, pues estaba la fiesta, y estaba el, el maestro maromero, que es el último que, que ejecuta sus actos, principalmente los, los, sus alumnos, podríamos decirles, ¿no? Este, son los que bailan sobre la cuerda o sobre el alambre y hacen, este, también sus maromas en los columpios y todo, pero la, el acto final siempre lo realizaba el, el maestro payaso y este, y, y bueno, y también hay, durante todo el, toda la danza siempre hay, este, un intercambio entre los espectadores y, y los que están ejecutando, más que nada con el payaso, porque es el que se confronta con el público, ¿no? Ya sea el que el público le dice, no, pues es un payaso que no sirve, y el payaso siempre contesta, y hay mucha licencia en, 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 en la forma de, de cómo contestar, porque es grosero, es impertinente, y, y, y después de cada acto siempre tira un verso, y la gente lo asusta diciendo, no, pues, verso, verso, y por lo regular contesta con un verso dirigido al que se lo pide, pero siempre es, como dicen por acá, para chingar al que lo pide, ¿no? Bueno, el caso es que, eh, estaba ya terminando el, el, el acto, y el, el maestro payaso, pues ya se estaba luciendo con sus mejores, este, movidas, y en, y en eso, en el columpio, y en eso va pasando otro maestro, eh, payaso, de otro, de otro barrio, y decían que era más poderoso que este, y, pero como este, este payaso se estaba luciendo, pues le, le, le dio mucho celo, y dicen que con la mirada, que con una sola mirada, lo tumbó del columpio, y, y sí, eso fue, fue, este, pues, un acontecimiento que se recuerda mucho, ¿no? Porque, pues, este, a este payaso lo tuvieron que llevar a la clínica y al hospital, este, se le cayeron, no sé cuántos dientes, porque se estaba sosteniendo con la pura, este, dentadura, del columpio, y no sé si puedas comentar algo sobre eso, si sepas más, o, sobre estas cosas, de las, de las, eh, rivalidades que hay. No, sí, a ver, no sé si, sí, no, sí hay mucho, no me extraña, ¿no? Como lo que, lo que me cuentas, ¿no? Esas rivalidades, pero lo, digo, también sucede en, en otras tradiciones que son similares a, a la maroma, pero lo que es específico, como de la región, es eso, ¿no? De que te pueden tumbar con la mirada, y, y sí es real. Ya sea porque sea algo, bueno, eso, de, de eso hablo en, en un capítulo de mi tesis, que no he terminado, pero, que es muy largo, que hace un poco la diferencia, o sea, incluso si, si es algo que no es voluntario, o sea, hay gente que, que no, no es su culpa, pero tiene la mirada pesada. Este, este, y, por ejemplo, pues, eh, está uno en el, alambre o en el columpio, y entonces que esa persona, ya sea que le guste lo que estás haciendo, y entonces involuntariamente, este, que una vez, este, eso me pasó a mí, o sea, hace cuenta que es como si, si a ti, no es como si, o sea, a ti te sale un moretón, pero tú no te pegaste en ningún lado, y es como si estuviera el, pues, el ojo, ¿no? De esa persona. Y ya si es más allá de que le guste lo que estás haciendo, sino que al contrario, no le gusta, le da envidia, le causa un celo incontrolable, pues, puede, ya sea involuntariamente por su propia envidia, o voluntariamente tumbarte. Y, este, pues, así dicen, ¿no? Ahí en Santa, que hay gente que viene a eso, de otros lugares, porque es muy sabido en la región que los marumeros de Santa Teresa son muy buenos, y, este, bueno, hay un caso, yo no lo vi, pero me lo contó mi compadre, que una vez estaban, pues, estaban los marumeros, y había un don, ¿no?, que subía un, o sea, subía un maromero y el don así nada más escupía, ¿no?, y que cuando escupía se caía el maromero, y que, y que ya, este, pues, lo agarró la policía, lo, lo entamaron al que estaba escupiendo, porque decían que ese era el que estaba tumbando a todos los maromeros, y de lo que dices del payaso, que, por cierto, si sigue ahí, don Luis, ahí me lo saludas, este, es bien, es bien fuerte, porque así como decíamos, ¿no?, o sea, él es el, y eso, mira, fíjate, eso es algo que, que eso es, es algo mesoamericano, e incluso es algo zapoteco, que el payaso es el que va a lidiar con Dios, ¿no?, o lo que se entiende como Dios, y, y ese carga con, pues, con mucha responsabilidad, por eso, un payaso no puede ser una persona tan joven, ¿no?, tiene que ser alguien con, pues, con fuerza en todo sentido de lo que es la fuerza, ¿no?, este, ya estoy entrando en mundos que tal vez no sean muy amigables de entender, pero, pero, pero sí, este, y hay, incluso, el payaso se, se carga con un aguardiente, y, y el payaso, aunque no diga nada, va escupiendo aguardiente para proteger al, al lanzante, ¿no?, es el que va a lidiar tanto con, con los dioses buenos y malos, porque también hay malos aires, pero bueno, ya, eso ya es otro tema, pero también pueden afectar, y este, y también con las miradas del público, y en cuanto a los versos, pues, ahí va otra anécdota, cuando hicimos la, que es lo que les dicen los versos colorados, ¿no?, y sí son muy groseros, y hay esa, pues, hay esa costumbre, ¿no?, de que, de que, pues, al, al payaso, al payaso lo tienes que retar, ¿no?, y, y si es bueno, él te va a poner en tu lugar, ¿no?, como público, y, este, pues, cuando hicimos la, lo que fue la, la tercera correspondencia maromera, que fue en Santa Teresa hace, rápido pasa el tiempo, fue en 2017, este, de invitado estaba, pues, unos, estaban unos payasos mixtecos, pero ahora sí que de verso blanco, ¿no?, y, y, pues, el, y, pues, el señor no está acostumbrado a, a que lo trataran así, ¿no?, y, o sea, esa correspondencia, o sea, fue como, fue un ejemplo de, de fiasco total de intercambio de culturas, fue horrible para, para ese payaso que, pues, sí tenía pantomimas, ¿no?, así como, es que he hecho es muy buena, así, y, y además el señor, pues, ya es, ya es grande y todavía se subía al trapecio, y, y así, y como se dio mucha difusión, como ese evento había, así, mucha más gente de, pues, de lo normal, pero sí, este, sí, ahí, ahí, este, pues, hubo un pequeño malentendido de lo que es un payaso normal, ¿no?, ¿no?, de, un payaso versista blanco, a, pues, a lo que están acostumbrados ahí, que a pesar de que ya no hay payaso que se aviente en paquete, en Santa Teresa ya no hay, creo que esa, esa vez, no, esa vez no, de, cuando fue Don Luis fue la anterior, porque Don Luis a veces, Don Luis es de Negromante y a veces participa en Santa Teresa, este, pues, bueno, o sea, salió, este, salió esta, pues, confrontación, ¿no?, pero, bueno, ya, ya me, ya me extendí mucho, creo, que no está mal, pero no sé de cuánto tiempo se disponga. No, pues, gracias, Charlotte, está súper interesante, y igual a mí me llama mucho la atención este asunto de, de, pues, los maromeros y creo que las danzas en general, en los zapotecos, o al menos en mi región, en mi experiencia, cómo se relacionan las danzas con la brujería, y en las, en las fiestas de las comunidades siempre, pues, se hacen las danzas, como decía ese rato, pero siempre está este imaginario o esta idea de que los brujos van a llegar a la fiesta y van a atacar a los danzantes, entonces, ya sea de maroma o de cualquier otra danza, ¿no?, de danza de los negritos o cualquier tipo de danza, este, está esa idea, entonces, en el vestuario de los danzantes siempre la gente suele poner un buen de cosas, como amuletos, ¿no?, para protección de los danzantes que van a, pues, estar ahí, no sé si tú has documentado esto o si, o si has estudiado esta parte de la, de la magia con, con las danzas y eso, pero no sé exactamente a qué se debe, ¿no?, o sea, por qué existe esa, ese tipo de creencias de que, de que los, los danzantes tienen que ser atacados o van a ser atacados por los brujos. Bueno, no, o sea, yo lo he estudiado y documentado con, con la maroma, ¿no?, de otras danzas, ¿no?, no sé, pero me imagino que es el mismo riesgo y yo creo que en ese tipo de fiestas, este, no quiero ser así como simplista o, o, sí, o, o hacer pura antropología simbólica o algo así, ¿no?, es así, simplemente estoy como diciendo un sentir o una hipótesis, que yo creo que en esas fiestas, este, sobre todo en esas regiones donde coexiste, ¿no?, o sea, coexiste, pues, la magia, coexiste, este, pues, todas las tradiciones vinculadas con la tierra, la religión católica, este, y, y personajes, yo no sé cómo sean, ya Gavila, pero, pues, este, seguramente hay alguna figura, ya sea de, de adivino o de esas personas que su tarea es, este, que yo digo que son otro tipo de equilibritas, ¿no?, pero, o sea, que es lidiar con esos problemas, ¿no?, y creo que como danzante y, y simbólicamente, este, tú en ese momento, pues, estás reordenando, pues, no el mundo, porque es muy pretencioso decir que el mundo, ¿no?, pero, pero para eso son esas fiestas patronales, y atrás de que, de que está solo el santo, hay toda una serie de, de, de prácticas y de, y de relación, este, entre los seres humanos, entre los seres humanos y los dioses, entre los seres humanos y la tierra, y, y, este, y, pues, los brujos siempre van a asediar el equilibrio. No sé, no sé qué, pero, ah, es Aldo, el que está hablando. Bueno, eso, los grupos siempre van a poner en peligro el equilibrio, y qué bueno que están, porque así se organizan los humanos y los danzantes, y siempre gana el bien, ¿no?, o sea, de alguna manera, y hay brujos buenos y brujos malos, y, bueno, eso, o sea, que lo que haga la charla otra persona de eso. Es algo súper interesante que con lo que, pues, yo, yo he reflexionado, esta, esa creencia de que, pues, en las danzas está presente la brujería, ¿no? Por ahí encontré un, un documento hace tiempo que hablaba de eso, cómo la estructura de las danzas, de la cosmogonía, ¿no?, de geometrías y eso, este, puntos cardinales y así, pero, pues, se me hace muy interesante y muy complejo también entender esa parte, ¿no? Cómo también hay una lucha, lo que decía, este, Jorge, si era Jorge, sí, Jorge, este, no recuerdo bien su nombre, Jorge, Jorge Beltrán. Jorge Negromante. Ajá, él, él mencionaba eso, ¿no? Ay, ya no, hombre, ¿no? Él mencionaba ese asunto de las rivalidades entre los payasos. Y también en todas las danzas suele haber este tipo de rivalidades en las comunidades, ¿no? O no sé si rivalidades, pero sí competencia, en quién baila bien, quién baila mejor, este, y que los, también entre maestros de danzas, hay ese tipo de rivalidades, ¿no?, esas competencias. Y bueno, ahora creo que en algunas comunidades se está dejando de practicar las danzas, o ha sido más difícil en alguna comunidad. Alguien me decía que para la fiesta fue muy difícil conseguir danzantes porque ya nadie quería bailar, ya nadie quería, ya nadie le veía sentido a las danzas, ¿no? Pero, bueno, tienen un trasfondo histórico y cultural y espiritual muy fuerte, ¿no? Sí, es que como que dejaste de hablar de manera muy abrupta. Pues sí, yo creo que eso de la magia se comparte con otras danzas. Pero es mayor el riesgo del maromero porque, o sea, una danza en la tierra, pues tu único riesgo es un riesgo ritual, por llamarlo de alguna manera. Camilo Maromero sí se juega a la vida porque no es que haya red o cosas así. Y una caída del alambre, pues tal vez no es mortal, pero te puedo decir que sí vas al hospital. Y varios días.